bienvenidos una vez más a con aceite y sal hoy vamos a preparar un panqueque tortita o pancake de calabacín y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para comenzar nuestra receta semanal vamos a necesitar una cebolla dos calabacines dos huevos queso mozzarella sal pimienta y harina y para comenzar empezamos pelando la cebolla cortándola en trozos grandes no es prescindible pelar la muy fina de que la vamos a meter en un procesador de alimentos y repetimos la misma operación con nuestros calabacines lo cortamos en trocitos grandes y lo añadimos a nuestra procesadora donde nos vamos a triturar una vez triturado vamos a coger y lo vamos a depositar en un colador y con la ayuda de una espátula vamos a presionar para que suelten todo el líquido mientras suelta todo el líquido vamos a batir los huevos le vamos a añadir un poquito de sal un poquito de pimienta y vamos a desmigar el queso mozzarella y con la ayuda de unas varillas vamos a comenzar a batir los huevos y el queso mozzarella cuando los trozos de queso estén más chicos vamos a ir añadiendo poco a poco la harina mientras seguimos batiendo una vez batido añadimos el calabacín y la cebolla que teníamos escurriendo en un colador y continuamos mezclando los ingredientes una vez que estén todos los ingredientes integrados lo vamos a dejar en el frigorífico mientras preparamos la salsa de yogur para preparar la salsa de yogur vamos a necesitar un chorrete de aceite 200 gramos de yogur griego un diente de ajo hierbabuena o menta seca una pizca de sal y pimienta y un poquitín de jengibre en polvo la preparación de la salsa es similar a todas las que hemos preparado en vídeos anteriores y es añadir poco a poco todos los ingredientes mencionados y remover hasta que quede una textura líquida al gusto en una plancha eléctrica ponemos una pizca de aceite y a continuación con una cuchara vamos añadiendo lo que sería la tortita aplanamos un poco le damos forma y vamos a ir rellenando hasta llenar toda la parrilla movemos un poco para comprobar que no se nos pegue y le damos la vuelta para que se termine de cocinar por los dos lados como pueden ver tiene forma de panqueque tortita o pancake una vez terminado vamos a ir apilando uno encima del otro y a continuación y para finalizar le vamos a añadir por encima la salsa de yogur con un toque de jengibre y eso es todo espero que le gusten compartan y se suscriban a nuestro canal donde todas las semanas le aportaremos una receta nueva y